Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues ahorita vamos a hablar sobre un tema muy importante Son las varices en el adulto mayor Pues aquí tenemos al doctor Antonio Somarriba Que el diabetólogo nos va a explicar un poco Sobre qué factores influyen para que Estas personas tiendan a padecer de varices Buenos días doctor Buenos días Darlene Encantado de estar aquí con ustedes de nuevo Pues precisamente el tema lo escogimos por el día de hoy No, por el día de los abuelos Ya aquí en Nicaragua desde el 2014 ya está el decreto Y pues como reconocimiento a toda la labor que hacen de formación de la familia Los abuelos Les mando un saludo también a mi mamá Que es una gran abuela también Pues resulta de que en la medida que vamos avanzando en la edad Y vamos cambiando Y nos hacemos un poco más vulnerables A diferentes tipos de patologías En este caso hablando de las varices por decirte algo Imagina que la mujer cuando va teniendo cambios hormonales como son la menopausia Va perdiendo cierta protección Porque la mejor amiga de la mujer son las hormonas femeninas, los estrógenos Cuando van disminuyendo los estrógenos y se va presentando el periodo de climaterio y menopausia Entonces comienzan las venas a debilitarse Y la pared se debilita y las valvulitas que ayudan a la sangre a subir hacia el corazón Comienzan también a perder fuerza Y eso hace de que aumente la cantidad de varices en las personas mayores de 50 años También están acompañados de una serie de patologías Por ejemplo la hipertensión arterial La hipertensión arterial aumenta la presión dentro de los vasos sanguíneos Por ejemplo vemos aquí una señora de 70 años con una cantidad de varices Que se la eliminamos Como pueden ver ustedes ya no se observa Esto haciendo referencia a diferentes tipos de técnicas modernas que tenemos actualmente De que ya no se necesita aquella cirugía enorme O hospitalizaciones prolongadas en hospitales Sino que básicamente es ambulatorio Es decir llega la paciente en la mañana y a mediodía está en su casa Eso es importante porque ahora le podemos resolver el problema a los pacientitos mayores Porque ya no necesitan estar expuestos a agentes patógenos Digamos por mucho tiempo en hospitales O encamamiento en hospitales que podían provocar una trombosis Pero volviendo al tema La hipertensión, la diabetes En la medida que vamos avanzando también ya hacemos menos ejercicio Aumentamos de peso Y esos son factores predisponentes a que las varices se presenten Doctor pero digamos en este caso que tan peligroso es para la persona que tiene diabetes Y padece de este tipo de varices Sobre todo pues digamos en el cuido Tomando en cuenta que hay problemas a futuro en este caso Es decir, el problema de todo eso es de que al paciente hay que evitar de que tenga complicaciones ¿Cuáles son las complicaciones que más frecuentemente se presentan? La úlcera La úlcera varicosa Las varices se pueden romper y causar una varicorragia Es decir, un aumento, es decir, un sangrado Que en ese momento se tiene que tapar Hacer compresión, levantar el miembro del paciente Hacer compresión Y llevarlo donde el médico, ¿verdad? Para evitar un sangrado Porque a veces ni siquiera se dan cuenta cuando se golpean y están sangrando Porque son insensibles Y eso puede conllevar a complicaciones Y luego eso puede generar una úlcera Y esa úlcera es difícil, muy difícil a lo largo del tiempo de curar De controlar, de que no se infecte De que se mantenga limpia De que hay que buscar la causa primordial ¿Cuál fue la causa? La varice de que se rompió La otra complicación importante en los pacientes ancianos Es la trombosis La trombosis puede generar coágulos de que se pueden desprender Y dejar hasta el pulmón y causar una tromboembolia pulmonar Que es un peligro potencial de muerte Ahora, vuelvo a decir De que tenemos métodos y medicina moderna En las cuales podemos Si ya tiene trombosis Evitar, ¿verdad? De que se generen este tipo de complicaciones Ahora con un medicamento Que se toma a diario Se puede evitar De que estos pacientes, pues, se mueren Ahora, en este caso también, doctor ¿Es hereditario este tipo de problemas? Así es, definitivamente Hay un factor genético muy importante Que antes básicamente se despreciaba Pero actualmente se ha visto De que la genética influye hasta en un 80% En la generación de este tipo de problemas Si su mamá tuvo varices O su abuelita tuvo varices O si su abuelito tuvo varices Porque también los hombres padecen de varices Hay mayor probabilidad de que haya varices Otro factor importante, antes que se me olvide Es de que, hablando de embarazos Digamos, anteriormente la abuelita Por ejemplo, mi abuelita Tuvo, creo que fueron 15 embarazos Entonces, las personas así de esa edad Presentan una gran cantidad de varices Debido a las hormonas del embarazo Debido a la cantidad de multigestas que tienen Las personas del campo Yo, por ejemplo, vi una señora Que me dice, pues, de manera tranquila Yo paré mis 12 hijos en la casa Pero tiene unas grandes varices De que esa es la problemática Entonces, los embarazos, la multiparidad Aumentan las varices también Ahora, digamos, ya una vez esta persona Pues, tiene varices, le han crecido ¿Qué procedimiento le queda, pues, para ayudarse? Bueno, en primer lugar Cuando llegan los pacientes No solamente hay que ver las varices Sino que hay que verlo todo en su conjunto Porque el paciente hay que ver Si tiene hipertensión, controlada la hipertensión Si tiene problemas cardiovasculares También, insuficiencia cardíaca Si tienen problemas de diabetes Controlar esa diabetes Problemas de los lípidos, del colesterol Todo eso, es decir, se valora No solamente atomizado Sino que en todo su conjunto Controlar todo eso primero Y potencialmente con mayor riesgo Y luego enfocarnos en el problema de la varice Claro, de que cuando nosotros hacemos La intervención de que en este caso Son estas cirugías En este caso con láser Endoláser El riesgo de una complicación Disminuye porque son mínimamente invasivos Es decir, metemos un catéter a través de un agujerito Similar a como cuando te hacen Te pones una Una venoclisis, un suero Digamos De ese calibre más o menos Es el catéter que introducimos Y se introduce en toda la pierna Y ya no hay necesidad Incluso de anestesia general Sino que solo anestesia local Esto es muy bueno En el caso de los pacientes De edad avanzada Porque no los sometemos A más riesgo operatorio Y se recuperan más fácilmente Entonces el endoláser Es de lo primordial De que se pueden utilizar Ahora, ya una vez realizado Este procedimiento La persona como de cuidarse Toma en cuenta que tiene diabetes Tiene otras enfermedades De no cuidarse ¿Puedes volver a recuperarse? Por supuesto Por supuesto En la medida Es decir Las varices son una patología De que Si nosotros tenemos venas Puede a esa vena Darle Darle un proceso varicoso Por lo tanto Hay que prevenirlo Entonces se tiene que utilizar Medias compresivas Medicamentos de que Modulen Y estabilicen La pared De la 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 Ya mañana Tiene que andar Caminando Es decir La paciente Entra caminando A la sala Y sale caminando A la sala de operaciones Al día siguiente Se quita los vendajes Y tiene que caminar Por lo menos En esa semana Ya tiene que andar Inmovilizándose El hecho de que se quede En una sola posición Eso es malo Porque genera Trombosis Entonces hay que caminar Y lo mejor Para los pacientes Ancianos Pues es Es caminar No hacer ejercicio Exagerado Ni nada por el estilo Simplemente caminar ¿Verdad? Ahora en este caso Vemos la persona Que tiene varices Siente algún problema Por supuesto Tiene A ver Son 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 bien clásicos Dolor Pesadena En las piernas Piernas calientes Piernas inquietas A la hora de acostarse A lo mejor No le dolió En todo el día Pero al acostarse No hay a donde poner La pierna Porque están En una incomodidad Tremenda Puede haber también Este Sensación de calambre Sensación de ardor Etcétera Pues son Es muy molesto Y ya Al final del día Generalmente Sucede eso Porque Mientras están En actividad física Están en su trabajo Sabemos de que Siguen trabajando Los abuelitos También Pasan de pie Pasan de pie Muchas veces Vemos abuelitos De que están De CPF ¿Sí o no? Y entonces Cuando llegan a la casa Las piernas Inflamadas Y insoportables Por lo tanto Lo que decimos Nosotros Tienen que utilizar Medias compresivas Para varices Tanto hombres Como mujeres Tomar su tratamiento Para estabilizar La pared De las venas Darles fuerza Y Lógicamente Si hay algún problema Un dolor O se le ve Que está una varice Que salida Como dicen Ellos De inmediato Puede llevarlo Donde el médico La gente Que lo cuida A los Ancienitos Siempre tiene que estar Pendiente De los sangrados Pendiente De manchas En la piel De oscurecimiento De la pierna Para que lo lleven Para evitar Las complicaciones Que como dije Son bien difíciles En la úlcera Y la trombosis ¿Pero hay una diferencia Digamos Entre las varices Que son grandes Y las pequeñitas? Si Lógicamente En la medida Que se hagan Más grandes Es más complejo Tiene más posibilidades De complicaciones Pero las arañitas Nos dan una campanada De alerta Que nos dicen Está sucediendo algo Un poquito más adentro Necesito un doppler Un ultrasonido Para que me revise A ver que tal Cómo están las válvulas Y por qué me están saliendo Estas arañitas Es decir Son un reflejo De un problema Un poquito más interno O sea que la solución Está al inicio también Perfectamente ¿Qué recomendaciones Da doctor Para finalizar Y dónde Lo pueden localizar? Bueno Volviendo al tema De los abuelitos Pues los que Las personas Ya sean los hijos O la Que están encargados De ver a los abuelitos Pues estar pendientes Siempre De los pies Los pies recuerden De que son Básicamente las columnas Que soportan nuestro cuerpo Durante todo el día Entonces hay que cuidarlos bien Para evitar De que tengan complicaciones Como úlcera Sangrado Edema Enrojecimiento La coloración oscura Todos esos signos Hay que verlos Para llevarlo Donde el médico Y que ellos puedan tener Una buena locomoción Porque si ya está Con úlcerito No va a poder caminar Entonces la idea es Vigilar Siempre Los piecitos ¿Dónde lo pueden localizar? Estamos siempre En clínica cardiológica Del valle Que queda en residencia Lomas del valle De la entrada Una cuadra al sur Y me pueden chatear Al 888-23-386 Bueno Muchísimas gracias Nosotras Si nos vamos a ir A una pausa comercial Pero a usted No le cambie Que ya regresamos Con más Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos A nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Nick Visita Nuestro sitio Web www.canal12.com punto ni CC por Antarctica Films Argentina